Dime cómo encontrar una explicación a este vacío que siento Enséñame que no estuvo el error, aún te sigo queriendo Y que en adentro hay mucha confusión en mi interior Esforzarme a entenderte me causa mucho dolor De puños y miradas verdes, está lleno mi corazón Mi trato de no hacerme daño, pero me puedo olvidar el pasado No has escuchado lo que he pedido, solo piensas en tu idea Es a dónde quieres que vaya yo Y que en adentro hay mucha confusión en mi interior De puños y miradas verdes, está lleno mi corazón Y que en adentro hay mucha confusión en mi interior Y que en adentro hay mucha confusión en mi interior Pero no puedo olvidar el pasado No lo repetiré No me digas lo que no puedo darte No me detengas más y a bremea respetar No me ven a llorar Nunca más Nunca más No me ven a llorar Nunca más Nunca me pudo Sin miradas verdes Está lleno de mi corazón Me trajo Niñas que me dañó Pero no puedo No me dar el pasado No me repetiré No me dirás Lo que no puedo darte No me detrás de mis palabras Me prende a respetarme No me detrás de mis palabras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!